Te vemos y te hemos visto que estás bastante bien, estable, en Melate. ¿Tú cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien estos últimos años? Me he sentido bien. Efectivamente creo que es bonito tener la posibilidad como de recomenzar. Yo creo que cuando uno analiza, o cuando yo analizo mi historia, como que uno se quedaría con la sensación de que la vida no ha sido tan fácil. Uno podría fácilmente caer en eso, sentirse apesadumbrado, porque las cosas quizás podrían haber sido mejor, pero yo siento que no. Siento que he tenido la posibilidad de recomenzar y eso es bueno. Y también creo que da cuenta un poco del espíritu humano, de que efectivamente después de una caída todos nos podemos parar. ¿Y que cada cosa pasa por algo quizás también? Y que cada cosa pasa por algo. Me preguntaban el otro día qué consejo le daría yo a mi niño de infancia, a mi yo de infancia. Y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que todo lo que te pasa en la vida, lo bueno y lo malo, es parte de, es parte de un aprendizaje. Nada es tan terrible y finalmente todo te deja una lección que en algún minuto de la vida te va a servir y te va a significar. Entonces creo que en ese sentido, sin ánimo de transformarse como en un predicador, siento que la vida puede comenzar muchas veces. Y a veces uno se frena y piensa que no, piensa que solamente hay un camino. Efectivamente son varias las vías que uno puede tomar.